...nuestra campeona Kina malnutrida defiende su título frente a una chata dominicana. Toma Rosa, pa' que te consentes a tu trabajo y no estés pensando en Rudy. Toma, yo soy la ganadora. Esta va por Rudy. ¡Auch, tu madre! ¡Una madre, ya pa! ¡Auch, nerea! A ver, párate, pues. ¡Tu madre! Ya te fregaste, eso la vas a ver hoy. ¡Otra, vete tú, moe! ¡Toma! A ver, a ver. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma, toma, vaca, prenda! ¡Au, la cabeza no! Ya, tranquila, tranquila, ya sonó la campana. ¡Te huevoño le saco la mierda! ¡La ganadora Kina malnutrida! ¡Gracias, Rocito! ¡Gracias, por mi madre! ¡Te veo ahora! ¡Está que lo gané! A pesar de que me tumbó el suelo arriba Perú. Contenta, feliz, pero quiero decirle a mi promotor que me consiga. Rival es más fácil porque esta nera rosa casi me noquea. Me hizo bien estrella, por mi madre. Y al presidente quiero decirle que ahora no quiere un departamentito. Ahora quiere el carro del papá de Adranito.